Después de la muerte Ya no hay remedio Ni las luces Ni las flores Que me pongan No nos queda Ya más nada por hacer Si no pude Hacer algo por mi red Mientras viva En este mundo de pecados He de darle Mis canciones Al creador Y que lleguen Más allá De las fronteras Y con ellas Se edifiquen corazón Yo quisiera Más allá De las fronteras De las fronteras Más allá Del más allá O prendarle Mis canciones Al creador Y con ellas Se edifiquen corazón Más allá Música De las fronteras, de las fronteras, más allá del más allá Música Ofrendarle mis canciones al creador Música Y con ellas se edifica un corazón Música 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 Música